también del equipo de la américa un gol en este partido ya está el segundo partido con el américa correcto correcto y el primer gol ok bueno cómo estás cómo te sentís después de este triunfo crees hacer un equipo de ginoteca que es muy bueno pero vienen aquí de ese viaje tan lejos y vienen a perder 3-0 con ustedes bueno me siento como muy bien desde mi llegada el equipo está fuerte ahí hay que jugársela para estar en el equipo titular gracias a dios y a mi familia pues un gol hoy se lo dedico al muchacho que tuvo un accidente un balazo pero así es esto y con dios vamos a salir adelante para conseguir el objetivo va a llegar hasta allá ok ok todos modos te va a llegar a la gente de la costa verdad y me disculpa y a todos lados más de tus personas en este equipo de ginoteca bueno mi entrega total para ayudar al equipo en lo que pueda a luchar muy duro para conseguir el objetivo pues como ya dije que es llegar a la primera división en este camino pues que también es largo junto a los compañeros que ya son como familia que me acoja muy bien y espero ayudar muchísimo con goles con asistencia para que el equipo salga adelante y pueda salir campeón de este torneo ok amigo aquí estoy en la calcomanía de balón nica donde solamente hablamos de fútbol donde salen ustedes señala ahí para que ya sepan que ya son parte del archivo de balón nica y mucha suerte pues y muchos goles por el equipo de la américa José Dolores Estrada gracias 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 gracias